Chepoio, chepoio lo vamos a llenar Sleeping to the Wall Diasang magandang umago po sa inyong nga kasama Chepo tayo Dito lang po tayo sa trabaho natin Salah natin yung mga kasama natin ¡Gracias por ver el video! 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 y 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 Después de marina, tenemos la carne, harina y la breadcrumbs. La carne es la carne. La carne es la carne, harina, puli, yung sa breadcrumbs. Bago natin siya, ibrito. lepo yung detel natin siya. Sige ito ay ulit. Sige ito. La cruzada, la cruzada. Bien. yunos a todos, nos vamos a beber la plantilla en la tienda y luego nos vamos a reprimir la chiquen Y ya está. 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 2 ceas. 2 ceas. 2 ceas. La salsa es la salsa. Tenemos la carne de cornstarch, la carne de butter, la carne de chicken stock, la carne de mushroom, la carne de pepper, la carne de azúcar, y la carne de azúcar. En la carne de cornstarch, la carne de cornstarch. Parece que un poco de dorso. Que el sabor es el barrio. El sabor es el marido, hame la carne de azúcar. El sabor es el fuego. La carne de fratura es el, yung peces el simpulay. El espejo! La carne de dulce. El aceite de dulce. Y ya está. Y ya está bien. Unan las niendas que están en la tienda Y se mueren que está listo Y se mueren que está listo Y se mueren que está listo Y en este momento Y ya está listo. aquí más frío y 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 si no es imitado y 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 todo puede ser la cantidad de lo que se puede yung 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 crispy boneless chicken con mushroom gravy sauce yung yung para 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 nos fuel yung nos lo que es lo que es lo que es es com yung es 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 her vamos a com el los ha? Dress Chicken Kami po ay kakain O ka pala Hallelujah Este es nuestro menú por el día Ah Crispy boneless chicken With mushroom gravy sauce Wow First try lang po namin to Kaya kailangan taste test Tikma yung Ba't maliit? Ba't maliit lang dapat malaki Grabe naman ang tikim nun hiyang hiya Meron ka na eh may Kaysang yun Ha? Nasaan yung sauce natin? Panjali biba? Sa taste test po tayo Taste test Fantastik Sabi 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 sa ano Sabi 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 sa Baka makita nila Ship boy loco yan eh Diba ba? O O O Inamuy pa Hahahaha Malalap Ha? Malalap Ano? Pwede ba yung sauce? Ano ba yung chicken natin? Pwede kung kulutan ah Wow Wow Mukhang hindi po nalasahan ni Atan umuhulit po Umuhulit na po O Kain na kain na O na lang kanin Kain na o Ayun O Ayun pala Ayun pala Ha? Bawa na si chicken yan Bawa na si chicken Bawa na si chicken Mara na ito eh Pwede na yan o Masarong gravy sauce At masasabi nyo Ah Isapah Kain na po tayo mga kasama Meron pong may sabahong nilaga Nakapuy ang ating ah Chef Chef Sabihin mo naman kay chef Kay chef Chef boy loco o Kailangan niya gawin yan doon sa damang O Chef boy o Chef boy loco yan o At yan na nga po mga kasama Diyan Dito ko na po tatapusin ang vlog natin ito So Bago ko po tatapusin ah Mega mega shoutout nga po pala Sa kasama natin dyan sa Na ma'am na si Kelvin Gardenia Alpain Ah Shoutout At ah Ikat lagi kayo dyan At shoutout na rin po sa kasama natin dyan na si Ting at si Abay At si Si Chef Si Chef Nep KRY At ah Oops Makakalimutan na nga pala si 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 kapatid na Alan Shoutout sa inyo lahat Ah Mga kasama maraming maraming salamat po sa inyong panunood At ah Sana po Ay mag subscribe kayo At like and share sa youtube channel ko At Huwag niyo po nga kalimutan Na Be safe po palagi God bless po sa inyo lahat Salamat po I Huwag niyo po To Amp To To To